Hola, soy Iris, yo soy Vane y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo esta deliciosa receta y son papitas a limón con chile. Perfectas como guarnición, para el pollo, para el pavo, para el pescado o para carnes rojas, o simplemente como botanas. Así que, ¡vamos a ver los ingredientes! Para estas deliciosas papitas vamos a necesitar un kilo de papitas cambray que estén lavadas. Las papitas cambray son estas, unas papitas pequeñitas. Dos pizcas de sal de mar, dos cucharadas de margarina o un trocito como este. O si lo prefieres, un chorrito de aceite, del que utilizas normalmente para cocinar. Un trozo de cebolla, como este. Un limón y cinco chiles de árbol seco, que son estos. Si las prefieres más picocitas, le puedes agregar más chiles de árbol. O de lo contrario, si no te gusta lo picante, le puedes poner menos. Y pimienta molida al gusto. Lo primero que vamos a hacer es pasar nuestras papitas a una ollita. Y las vamos a cubrir con agua. Agregamos una pizca generosa de sal. Y las vamos a llevar al fuego hasta que hiervan y estén suavecitas, como estas. Una forma sencilla de saber que están listas, es que al introducir un palillo, este entre fácil. Necesitamos cortar nuestros chiles en rodajitas. Para eso nos vamos a ayudar de las tijeras. Y los cortamos. Así. Listo. Y nos quedan de esta forma. Ahora cortamos nuestra cebolla en plumas. Para que nos queden así. En un sartén, vamos a agregar nuestra mantequilla. Y vamos a sofreír nuestra cebolla. Hasta que quede un poco transparente. A fuego medio. Una vez que está transparente nuestra cebolla, vamos a agregar nuestras papitas. Para que se doren un poquito. Agregamos la pizca de sal. Y de vez en cuando, muévele a tus papitas. Una vez que estén ligeramente doradas, es momento de agregar el chile de árbol. Y el jugo de limón. Dejamos en el fuego un minutito y ya están listas. No olvides moverle. Y si gustas, le puedes agregar un poquito de pimienta. Listas nuestras papitas con limón con chile. Para mantenerlas calientitas, las puedes pasar a un refractario. Y llevarlas al horno unos minutitos antes de que las sirvas en la comida o en la cena. Y ahora sí, que las disfrutes. Saben muy ricas como guarnición o como botanitas. ¡Buen provecho! Si te gusta esta receta, regalame un me gusta. Para empezar este año bien organizados, te tengo esta hermosa agenda de ChocoCat. ¡Está hermosa! Y para participar, lo primero que tienes que hacer es estar suscrito al canal. Y número dos, en la zona de comentarios, dejar escrito ChocoCat. Y eso es todo. Con eso ya estás participando. El sorteo inicia hoy, 30 de diciembre, y termina el jueves, 5 de enero, al mediodía. Tienes todos estos días para participar y mucha suerte a todos. Les deseo un año lleno de bendiciones, de amor y de salud. Son mis mejores deseos para todos ustedes, sweeties. Les mando muchos besos y feliz año nuevo. No olvides suscribirte al canal y nos vemos el próximo viernes con una nueva receta. ChocoCat.